¡Hola a todos! Yo soy Meri, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy vamos a preparar pasta con crema de champiñones, que es una receta muy fácil y rápida de hacer y que además queda deliciosa. Este plato es muy económico y se hace con muy poquitos ingredientes, así que si queréis hacerlo tenéis los ingredientes tanto abajo en la descripción como al final del vídeo. ¡Y ya empezamos! Lo primero que haremos será picar finamente un diente de ajo. Seguido laminaremos 6 champiñones, en mi caso son champiñones portobelo, que tienen un color más oscurito y un sabor más potente, aunque podéis hacerlo con los champiñones que más os gusten. A continuación ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra en una sartén que sea amplia, la ponemos a fuego medio-alto y vamos a esperar a que esté caliente. Ya está bien caliente, así que añadimos los champiñones y el diente de ajo. Vamos a dejar que se sofrían durante unos minutos, moviéndolos de vez en cuando. Pasados unos 5 minutos ya todo está bien sofrito, así que apagamos la sartén y vamos a pasar todo el contenido a un plato. Ahora añadimos en la misma sartén, sin necesidad de limpiarla, una cucharada de mantequilla. La ponemos a fuego medio y vamos a esperar a que se derrita. Seguido añadimos una cucharada de harina de trigo, que la podéis sustituir por maicena si tenéis algún tipo de problema con el gluten. Lo mezclamos todo muy bien y vamos a dejar que se tueste durante unos 2 minutos. Pasado el tiempo agregamos 250 ml de leche caliente y mezclamos bien. También agregamos sal al gusto, que en mi caso voy a poner media cucharadita, un poco de pimienta negra molida y otro poco de nuez moscada molida. Lo volvemos a mezclar todo muy bien y vamos a esperar a que la mezcla espese un poco. Fijaos, en apenas 2 minutos comenzaremos a notar que la salsa empieza a espesar, así que es el momento de añadirle los champiñones y el diente de ajo sofrito. Mezclamos, ponemos la sartén a fuego bajo y vamos a dejar que la salsa vaya espesando poco a poco, moviéndola de vez en cuando. Mientras vamos a cocer la pasta, así que ponemos un cazo a fuego medio-alto con abundante agua. Una vez que el agua comience a hervir añadimos sal y la pasta que más nos guste. En mi caso voy a utilizar espaguetis y he puesto 80 g por persona, o sea en total 160 g, porque lo voy a hacer para 2 personas. Iremos moviendo la pasta de vez en cuando para evitar que se pegue en el fondo. Pasados 8 minutos la pasta ya está cocida, así que apagamos el fuego y vamos a escurrirla. Fijaos, mientras que la pasta se cocía la salsa ha seguido haciéndose a fuego bajito y mirad lo cremosa que ha quedado, ¡madre mía! Así que ahora tan solo nos queda añadirle la pasta escurrida. Lo mezclamos todo muy, muy bien. Y de esta forma tan sencilla ya tenemos listos nuestros espaguetis con salsa de champiñones súper cremosa. Con las cantidades que hemos usado dan para 2 raciones como esta. Y con la buena pinta que tienen yo ya voy a pasar a probarlos. Me encanta la textura con la que ha quedado la salsa porque está súper cremosa y con un sabor a champiñones súper rico, que combina a la perfección con la pasta que le pongamos. Así que os recomiendo esta receta. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho, si la estáis viendo desde Facebook os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos, y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles os recomiendo nuestro nuevo libro, Cocina para Todos, con 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. ¡Un besazo! ¡Mua! Y nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós! ¡Adiós!